Aquí peleó Monzón con la SU de Juez y Parte Aquí se cruzó Eva Duarte con el Coronel Perón Aquí traigo mi canción en la dulce compañía que en calle en melancolía nos enseñó a fantasear a tantos cuerdos de atar con Penélope y Lucía Este es un alma bendita, tan fiero como se ve Que no lo engañen a usted con clichés y figurita Dulce como una masita, frágil como una preñada Su aspecto es pura coaretada, canta por amor al arte Y la guita la reparte con muchachas descarriadas Tú tan águila real Yo tan gorrión sin nido Tú enemigo del olvido Yo amigo de recordar Cargando una cruz sin pía Que me trepanaba el cráneo En un arranque espontáneo Uní tu suerte a la mía Yo también no lo sabía Nací en el Mediterráneo El lobo de mar tú tienes Esa remera que ayer volviera a él La santa de tu mujer Te compró en la saladita Marino de calesita Malandra de melodrama Guardián de tu mala fama Y tu leyenda de cuajo Se iría todo al carajo Si te vieran en pijama No me apuntes con el dedo No me claves alfileres Yo quiero a los que me quieren Y a nadie le tengo miedo Cuando me pones de ver No me los banco Ni en pedo Si tú reinas en poeta Yo canto en pijama arteli Si vos bailas con Tinelli Yo me río con Olmedo Qué gran tipo Alberto Olmedo Y permítame un apunte ¿Dónde canta usted Si él supe No llega Vicente López Demos vueltas al galope Dos hombres y un desatino Retomemos el camino De reírnos de los egos Somos un par de gallegos De corazón argentinos De corazón argentinos ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.